No sé si alguna vez habéis tenido necesidad de solicitar ayuda. Daros consejos útiles para que conozcáis mejor nuestro coche. Tanto las pistones, como las válvulas, la cadena de distribución, tienen que estar lúbicas. El exceso de aceite nos provocaría una, vería bastante grave. O sea, me bajo y lo dejo. Depende de cuando se rompa, puede provocar la rotura de un motor. O sea, no me libro de ir al tallo. Echarle un aceite que dice el fabricante. Hay talleres que no utilizan ese aceite y entonces lo que hacemos es echarle un aceite que no vale para lo que ha previsto el fabricante. Poner el coche en movimiento para que, o sea, en caliente pero en movimiento. Sobre todo a mí lo que me interesa a enseñaros será que desde el propio coche nos envíe información técnica de los que nos ocurre al vehículo. Con lo cual si un mecánico va a asistir a esa persona ya tienes información técnica. Atelera, atelera. ¿Vas atelerando? Sí, me estoy haciendo. Y ahí te ha entrado la venta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!